¿Por qué te vas de mí? Y yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di En donde lo has dejado Porque al decir verdad Dile a no puedo estar Y te amas ya solo Si en una tempestad tu amor me va a matar Pues te vas de todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Tereza por favor Voy a calmar el dolor Que dejó tu partida Música Porque al decir verdad Yo ya no puedo estar Y te amas ya solo Siento una tempestad tu amor Me va a matar Me va a matar Pues te llevas de todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Música 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 Música